San Mateo, con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En la cinta se percibe en el cielo al objeto aparentemente cilíndrico, en este caso de color negro que expulsa decenas de esferas oscuras que salen a gran velocidad y que no pierden la formación en ambos lados. Observemos. Minutos después, paran de salir, pero en ningún momento el objeto inicial pierde su tamaño o forma, sin encambio las esferas expulsadas no pierden la formación, es decir, siguen un patrón lineal, las del lado derecho que suben y se pierden entre las nubes. Y en segundo, los objetos del lado izquierdo se van hacia abajo, posiblemente hacia las casas. Veamos. Aquí llama la atención cómo Alfredo busca segundos después a estos objetos que iban formados. La cámara se desafoca, ya que estaba en automático, pero se logra ver en la parte inferior izquierda cómo hacen una curva las aparentes esferas y después salen de cuadro. En ese momento, Carrillo se limita a videograbar al objeto más grande. Vea usted la nubosidad que prevalecía ese día. Aparentemente, el objeto mayor nunca se movió de su lugar, sino hasta el segundo 42 de esta misma grabación. Ya para el segundo 48 comienza a dar... Bueno, nosotros seguimos aquí en Tercer Milenio.